Saludos y bienvenidos al día número 3 de opciones financieras de Investi. Me llamo Joy Ortiz y vamos a tomarnos unos minutos para entender la diferencia entre los contratos call, referido por algunas personas como llamadas o contratos de compra, y los contratos puts, también referidos como contratos de venta y te explicaré la diferencia en un minuto. También prestaremos atención a los derechos, obligaciones y expectativas de ambos, el comprador y el vendedor. Como resumen de los videos anteriores, aprendimos que una opción es un contrato, tiene fecha de expiración, existe una prima o crédito, la cual es pagada por el comprador del contrato y recibida por el vendedor del mismo. Esa prima no es reembolsable, haciendo así un costo para el comprador y un ingreso para el vendedor, y cada contrato de opción sostiene 100 acciones. Si deseas más detalles, por favor ve los videos del día 1 y 2 para así no alargar este video. Rápidamente, nuestro descargo de responsabilidad, dice que estos videos son con fines de educación y entretenimiento, y no son asesorías financieras, ninguna mención de productos en estos videos simboliza una recomendación de compra o inversión. Favor de hablar con un asesor certificado, siéntase libre de pausar el video si desea leerlo completo. Muy bien, como mencionamos anteriormente, existen dos tipos de contratos, los contratos call, que son opciones de compra, y los contratos puts, que son opciones de venta. Ahora bien, el problema es que inversionistas, en especial al principio, se pueden confundir y pensar que solo puedes vender los contratos puts, ya que son los contratos de venta, eso es erróneo. Tanto los contratos calls como los puts se pueden comprar y vender, y lo vamos a explicar en la gráfica a continuación. Para que se haga una transacción necesitamos un comprador y un vendedor, recuerda que el comprador tiene el derecho a ejercer, mientras que el vendedor tiene la obligación. La gráfica te enseña que existen cuatro posibilidades, puedes comprar un call, vender un call, comprar un put, o vender un put. Ahora, vamos a profundizar un poco y entender que implica cada posibilidad. Posibilidad número uno, comprar un call. El comprador recibe el derecho de comprar las acciones al precio strike o precio de ejercicio determinado, por ese derecho tiene que pagar una prima. ¿Qué tiene que saber un comprador de un contrato call? El tiempo de la acción está en su contra, ya que los precios tiene que hacer lo que se espera antes del tiempo indicado. Esta compra la hace alguien con expectativa que los precios en las acciones del activo subyacente van a subir, en inglés le llaman bullish. Posibilidad número dos, vender un call. Al otro lado de la moneda se encuentra el vendedor de una opción call, el cual recibe la obligación de vender sus acciones por el precio establecido. Por esa obligación recibe una prima o crédito. El tiempo está a su favor, ya que los precios pueden hacer lo que le venga en ganas, menos subir por encima del precio de ejercicio. Esta venta la hace alguien con expectativa que el precio en las acciones del activo subyacente no va a subir de cierta área, como por ejemplo una resistencia, en inglés le llaman bearish o neutral. Posibilidad número tres, comprar un put. El comprador de un put recibe el derecho de vender una acción al precio establecido al igual que un comprador de un call. También paga una prima o crédito al igual que el comprador de los call. El tiempo está en su contra, ya que el precio debe caer en el tiempo indicado por la vida del contrato de opción. La compra la hace alguien con expectativa que el precio del activo subyacente va a caer o va a bajar. En inglés le llaman bearish. Posibilidad número cuatro, vender un put. El vendedor de un put tiene la obligación de comprar las acciones por el precio establecido. Recibe una prima o crédito. El tiempo está a su favor, los precios pueden hacer lo que quieran, menos caer por debajo del precio de ejercicio. Y esta inversión la hace alguien con expectativa que los precios del activo subyacente van a subir o al menos no van a bajar de cierto precio. Esto básicamente es una estrategia bullish o neutral. Dicho de otra manera sencilla, el que compra un call piensa que las acciones van a subir y mientras más suben, más dinero hace, ya que puede comprar las acciones al precio establecido en el contrato y venderlas en el mercado a un precio más alto. Mientras que en el otro lado, el que vende un call piensa que va a bajar o al menos no va a seguir subiendo. Sobrepasa su precio, el deja de ganar ya que está obligado a vender por el precio establecido, pero si está en lo correcto, se queda con la prima o crédito y se queda con las acciones para poder repetir el proceso. El que compra un put piensa que las acciones van a bajar y mientras más bajen, más dinero hace, ya que puede vender las acciones por el precio fijado, aunque el precio de las acciones haya llegado a cero. Mientras que el que vende un put piensa que las acciones van a subir o al menos no va a bajar de cierto precio como un área de soporte. La idea es colectar la prima de la venta del put y no ser asignado a menos que realmente quieras comprar acciones en esa empresa. Otro detalle a tener en cuenta, recuerda que el comprador siempre paga mientras que el vendedor siempre recibe el dinero. Es bastante y muy buena información, así que si no lo captaste de la primera, lo cual no espero que lo hagas, repite el video varias veces y verás que poco a poco vas entendiendo mejor. También para mejor entendimiento voy a hacer videos individuales para cada posibilidad y de esa manera nos concentramos en dar un paso a la vez. Por lo cual hoy hemos llegado a la comprobación de entendimiento, busca el lápiz y papel que utilizaste el día 1 y 2 y comprobemos. Pregunta número 1. El comprador de un call tiene que A. Pagar la prima, B. Recibir la prima. Pregunta número 2. El comprador de un call tiene una expectativa A. Bearish, los precios caerán, B. Bullish, los precios subirán. Pregunta número 3. El comprador de un put tiene A. El derecho de comprar, B. El derecho de vender, C. La obligación de comprar. Pregunta número 4. El vendedor de un put hace dinero si el precio del activo A. Baja, B. Sube, C. Sube, se mantiene de lado o al menos por encima del precio strike establecido. Pregunta número 5. El vendedor de un put, A. Recibe la prima o crédito, B. Paga la prima o crédito. Pregunta número 6. Tanto el comprador de un call como el comprador de un put tiene que pagar la prima o crédito, A. Cierto, B. Falso. Las respuestas se encuentran en la descripción abajo. Yo te espero en el próximo capítulo día número 4.